Con el objetivo de seguir sensibilizando a la ciudadanía en el cuidado y respeto a los animales, la protectora criptanense Criptana Animal celebraba el pasado domingo una charla benéfica en la que profundizaron en temas relacionados con los perros y gatos. Responsables de la empresa Felicidad Canina fueron los encargados de dirigir esta ponencia, centrando su atención en todos los temas relativos al cuidado óptimo de nuestras mascotas. El motivo de la charla más que nada es concienciar a la gente sobre la tenencia responsable de los animales, en este caso los perros y los gatos, y además enseñarles un poquito el lenguaje, cómo se comunican, porque conociendo el lenguaje de los perros podemos tener una relación más fuerte y un mejor vínculo y a la par una mejor obediencia con nuestros perros. Más que nada para mejorar la convivencia. El público presente, en su mayoría voluntarios de varias protectoras de la comarca, recibieron consejos y pudieron resolver todas las dudas que genera la relación de los humanos con los animales, especialmente con los perros. De esta manera, el lenguaje gestual o la nutrición canina fueron algunos de los temas más destacados, poniendo especial relevancia a los cuidados que hay que dar a los perros ahora que se acerca el calor. Ahora que estamos en verano, si vais a dejar al perro en el coche, mejor que se quede en casa, pero mejor hacerlo todo el año. Si vais a hacer algún recado, vais a comprar, aunque sea un recado rápido, el perro mejor en casa, porque lo dejáis en la puerta del establecimiento y sí, la buena voluntad de la gente, el buen hacer, pero puede ser que lo cojan y sepa dónde acabe el perro. Y para el calor, a la hora de sacar a los perros, mejor tener en cuenta no sacarles, igual que nosotros, a horas donde el calor aprieta bastante, y una buena comprobación de si podemos sacar con total libertad a nuestro perro o no, es tocar el asfalto con la palma de la mano, o sea, con el dorso de la mano. Si a nosotros nos molesta ese calor, mejor no sacarle y esperar un poquito a que refresque. En definitiva, una charla muy interesante que además tuvo carácter benéfico, ya que los participantes en la misma contribuyeron con sus donativos a las acciones que la protectora criptanense desarrolla. Si quieren más información sobre Criptan Animal, pueden consultar su perfil de Facebook o visitarles en su sede en la Casa de Asociaciones.